¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Elia Teguía. Si tienes pensado venir a vivir a Canadá, acompáñame a ver este video para que sepas cuánto cuesta hacer el super aquí en Montreal. Existe una gran variedad de supermercados, pero en mi experiencia, los que son más económicos y con los que cuentan más sucursales son Walmart, Super C y Maxi. En la mayoría van a encontrar los productos muy similares. Hasta la fecha, lo único que yo no he encontrado son productos mexicanos en Walmart. Para tomar tu carrito, en la mayoría de las ocasiones, debes de depositar un dólar para desbloquearlo. Esto con la finalidad de que al terminar de realizar tus compras, regreses el carrito a su lugar. Y si no lo haces así, ese dólar sirva como una especie de propina para las personas encargadas de ponerlos en su lugar. Como en todos los supermercados, está el área de frutas y verduras. Cabe resaltar que no vas a encontrar todo lo que normalmente comprabas en tu país, pero lo básico siempre estará, como lo son las manzanas, plátanos, melones, apio, pepino, champiñones, entre otras cosas. Incluso el aguacate, que es un producto importado de alta demanda en este país. En Canadá es muy común ver la versión orgánica y la normal en las frutas. Por ejemplo, estas manzanas tienen su versión orgánica, o sea que son menos procesadas o contienen menos químicos y por ende el precio es más elevado. Pasillos de semillas, nueces, pistaches, almendras, variedad de pan, bagels, tortillas de harina, pan pita. En el área de panadería es muy común que encuentres cupcakes o panqués con descuento. Los canadienses comen mucho pan y en época de frío, este tipo de alimentos altos en carbohidrato son los preferidos. Área de congelados, carnes, pollo, pescado. Entre pasillos encontrarás este tipo de promociones y precios especiales. Por ley, los supermercados deben donar toda la comida que está a punto de caducar. Así es que antes de hacerlo, reducen el precio de estos productos de manera considerable con la finalidad de que se agoten. Si en una visita el precio es muy bajo, quizá corriste con suerte y es probable que la siguiente vez que asistas, el precio sea más elevado. Llegamos a mi área favorita. El estante de la costeña. Para nosotros los mexicanos, uy, esto es la gloria en productos enlatados. Chipotles, salsas, chiles, frijoles, mole e incluso maseca podrás encontrar en algunos supermercados. Es importante que si acabas de llegar a Canadá, no conviertas el precio a pesos, porque acuérdense que el que convierte no se divierte. Debido a que muchas ciudades de Canadá, como Montreal, cuentan con una inmigración de diversos países, es muy común encontrar pasillos con productos ordenados por país o tipo de comida. A pesar de que vas a encontrar muchos productos provenientes de tu país, hay que mencionar que ni la frescura, ni la variedad, ni el sabor van a ser semejantes a lo que comprabas allá. Ya si buscas productos más en específico, existen una variedad de tiendas de importación que más adelante en otros videos te voy a mostrar. Algo novedoso y que ocurre prácticamente en todos los supermercados, es que a la hora de pagar, eres tú mismo quien registra los productos y realiza el pago en un módulo automático. Lo cual es una muestra del respeto y orden que hay en este país. Entonces, ¿cuánto cuesta hacer el súper en Canadá? Cabe mencionar que Montreal es una de las ciudades más baratas para hacer el súper si lo comparas con Vancouver o con Toronto. Nosotros, como presupuesto semanal para hacer el súper para dos personas, tenemos destinado de $120 a $140 canadienses, lo que equivale aproximadamente a $2,000 mexicanos y $450,000 colombianos. ¿Qué compramos en este súper? Lo básico, huevo, pollo, leche, queso, frutas, verduras, chipotles, tortillas de harina, salsas, cereales, avena, entre otras cosas, y muy de vez en cuando, shampoo y papel de baño o alguna otra cosa que se nos atraviese. Entonces, como presupuesto mensual, tenemos destinado $500 canadienses, lo que equivale a $8,000 mexicanos o $1,500,000 de pesos colombianos. Espero que este video haya sido de su agrado. Recuerden que si tienen algún tema en específico o alguna duda de la cual quieren que hable, por favor, pónganlo en comentarios. Recuerden también seguirme en mis redes sociales que están apareciendo justo en su pantalla, en donde diariamente estoy compartiendo contenido de cómo se vive acá en Montreal. Nos vemos en la próxima y muchas gracias.